Marhaba, bienvenidos a todos. Como sabéis, estábamos buscando un animal de carga para ayudarnos con el transporte de peso, ya que no tenemos acceso con vehículos a la finca. Abel salió hacia el Zoco de Wedlau a las 5 de la mañana, uno de los mercadillos más completos del norte de Marruecos, diría yo, conocido porque tiene gran variedad de animales, sobre todo de equinos. Y para verlos hay que llegar al amanecer, ya que el mercado se recoge muy temprano, antes de que el calor afecte a los animales. Así que, bueno, vamos a ver lo que pasó. Todavía de noche, familia, y llevo ya conduciendo una hora. Estoy llegando ya, ¿eh? Ya todavía de noche. Son las 6 de la mañana. Las 6 menos 5 de la mañana. Mira. ¿Qué pasó aquí? Es un burrito chiquitito. Bueno, mi vida, te compró este burrito, mira. Es chiquitino. Es chiquitino. Todavía no han llegado mulos, pero van llegando, ¿eh? Estos son burros y lo que es de arriba son mulos. Esta vale 450 euros. Mira, para que tengáis una idea. Esta, su hijo es este. Los dos valen... 580 euros, las dos cosas. Increíble lo que está pasando en Marruecos. Pobrecita. ¿Eh? Pobrecita. Mira qué pasa. ¡Ah! 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 ¡Pobrecita! ¡Venga! Venga, en orden. ¿Qué te parece este? Mira, este es... Es pequeñito. Pequenito, joven, joven, joven. Muy joven. Mira. Ahí va. ¿Va bien? Lo que estoy notando, los mulos, los mulos son carísimos, esto llega a costar aquí 500 euros, 600 euros, 700, hasta 1.000 euros, lo que cuesta un mulo por aquí, sin embargo un caballo es mucho más barato. Todos estos, ya te digo, depende de la edad y todo eso, pero empezando por 500 hasta arriba, 500 hasta 1.000, 1.200, lo que cuesta. ¿Cuál es la edad de la edad de la edad de la edad? ¿Cuál es la edad de la edad? ¿Cuál es la edad de la edad? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la edad? mira en el mercadillo no hay nada y vamos andando para llegar a una finca para ver una yegua que se vende claro ahí está el mercadillo claro en el mercadillo no hay nada son hay muchos potros pequeños que todavía maman leche hay muchos burros también mulos pero claro lo que nosotros podemos mulos no podemos porque mulos valen muchísimo valen mil euros 800 700 500 el más más barato el más barato y el más delgado el que está delgado y no está bien cuidado 500 euros y ahora vamos a ver en una finca una yegua que se vende mirad sal la yegua ah y acercarse que no es nada agresiva dice voy a acercarme en la norte dice ese no puedes meterle la mano debajo se mete la mano debajo te peca te pega no pues entonces ya pero es bien cuidada vamos a preguntar el precio salajay al suelo de sali ateu salí ya este miro al ofra en 600 euros se pide mucho bien 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 mirad la finca que bonita me gusta mirad aquí está la yegua no y mirad papaya un montón de árboles de papaya me encanta que rico papaya un montón de árboles de papaya un montón de árboles de papaya ¿Ah, sí? Es un bachebo, ¿cuál es el bachebo? Es un bachebo, ¿verdad? ¿Cómo lo he? ¡Étse que tenemos en el camino! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Estabamos en el camino y ahora la gente... ¡M 했os! ¡Oh, este es seguro! ¡Gracias! ¿no? 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 ¿tienes que tenés la tienda? ¿no? 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 ¿sí? ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! Mira la vaca como sigue la yegua ¡Lucy! Es que es mazoca ¡Lucy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Ah, ay? ¡Ay, ay, ay, ay! Ve Q. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Atraven! ¡Ese es el vaca! ¡Mira la vaca! ¡Shao! Lucy la vaca está tan sola que estará pensando ¡Ostras! ¡Una de las mías! Y está emocionada ¡Mira, mira, mira, yo! ¿Y en árabe cómo se dice? ¡Sokran! ¿Cómo hace el caballo? ¡Vaca! ¿Y la vaca qué hace? ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos de la cámara al teléfono porque estoy teniendo un problemón con la cámara que me está fallando tengo que revisarla en casa pero todo pinta bastante mal ya os contaré lo que ha pasado y desde luego de momento creo que va a ser más solución grabar con el teléfono por mucho que me pese y no quiera ahora mismo le podría estar dando una pedazo de coz que le parte la cabeza en dos la llevo a la vaca y sin embargo no lo hace le da como toquecitos le da el aviso si os fijáis eso dice mucho ¿veis? ¿veis? se la lanza pero no 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 con intención de hacer daño y lanza una coz suave con intención de aviso Lucy pero es que Lucy es más oca y esto dice mucho del animal ¿veis? un animal ¡eh! que ya te va a dar fuerte ¿veis? ya a la... Lucy ven acá para allá hija no te enteras que no es una vaca no te enteras que no es una vaca puede ser su amiga pero hija poco a poco yo me he acercado poco a poco no tan intensa como tú metiéndote debajo suya con esos pedazos con lo que tienes hija no te das cuenta pero tú eres muy grande también así que cuidado que se te ha puesto hasta hasta de espalda ahí está la pelota de Kenia venga pues nos vamos para abajo a ver si los consigo menudo plan de verdad os digo que pareciera que... che Lucy es que está esperando a que le dé bueno menudo plan de verdad os digo que parece que la vaca se haya enamorado de la yegua os lo digo en serio no para que intensidad es normal ¿no? pues todo es nuevo Lucy ¿habéis visto? es que no le da no le da pero le va a dar Lucy Lucy madre mía con lo contenta que venía a contaros cosas que no sabéis y ahora resulta que después de una buena noticia viene la mala que vamos a hacer se me ha se fue se fue la cámara algo que temía mucho esta cámara la compré hace un yo creo que no llega el año o año y poco la compré con vosotros que me acompañaste y que me vino un barco desde españa en una cámara de segunda mano y bastante antigua muy antigua tiene ya bastantes años pero me hacía la paño la verdad y para mí ha sido un sueño grabarlos con la cámara he podido poner en práctica pues todo eso que tenía ya un poco olvidado yo estudié audiovisuales ha sido un placer y lo he disfrutado muchísimo y disfruto muchísimo grabando con la cámara me cuesta el doble esto pesa más de más de dos kilos más que nada por el objetivo que tiene que es bastante grande y muy pesado y grabaros con esto en terreno montañoso con piedras desnivelados con animales tan grandes ha sido todo un reto no os lo imagináis pero para mí ha merecido la pena porque los resultados yo diría que cada vez han ido siendo mejor pero bueno ha pasado lo que tenía que pasar y es que yo sabía que una cámara de tanto peso que esto se cae y se parte aún así a mí se me han caído varias veces y no se me ha partido algún día de esto sabía que se iba a caer y se iba a partir y no es que se me caiga a mí sino que los animales me la tiran y en este caso las ovejas me tiraron la cámara desde bastante altura porque estaba en el trípode yo estaba grabando dentro de la cuadra y fui un momento a por pienso y dejé la cámara y puesta y me la tiraron claro el golpe pues parece ser que ha roto por dentro porque éste por o sea externamente no aparenta tener nada roto la duda de la cámara es si se ha roto el cuerpo o el objetivo yo creo que es el objetivo bueno de momento estoy volviendo a grabar con el teléfono que no me agrada nada la verdad pero bueno al menos vamos a hacer este vídeo y os explico qué es lo que ha pasado madre mía entre una vaca y una yegua qué maravilla como como pano está agradecida y contenta que qué maravilla estoy todavía de verdad que no me lo creo pero que no me lo creo la yegua llegó ayer al mediodía después de el pedazo viaje que se tuvo que pegar a abel para conseguirla cuando llegó ya aquí a ver se tuvo que ir directamente a trabajar no pudo ni recibirla porque le estaban esperando y llegó estaba el pobre súper preocupado con que no llegaba al trabajo llegaba por dos minutos justo a tiempo encima el coche le dejó tirado por el camino a la vuelta bueno una locura por suerte tengo unos de los mejores vecinos que hay en todo marruecos diría yo que tiene un corazón tan grande que no les cabe ni en mi finca y gracias a ellos pude grabar un poco el proceso de cómo llegaba y tal como pude porque va con la cámara que ya me estaba fallando y se tambaleaba muchísimo montaña arriba montaña abajo pero gracias a ellos que uno me cogió la yegua y me la bajó y otro vecino me cogió a kenia a mi hija y me la bajó yo pude permitirme el grabar un poquito pues como llegaba que me hacía ilusión la verdad ya la tenemos aquí nuestro plan original era comprar un mulo para que nos ayudase en la finca yo os comenté en vídeos anteriores que en marruecos varía el precio del ganado y de los animales en general varía en función del momento en el que nos encontremos del contexto o sea si ahora mismo que es lo que le pasó a abel cuando llegó ayer al zoco ahora mismo acaba de llegar la temporada de siembra la temporada de cultivar trigo de cultivar alfalfa claro quién hace ese trabajo normalmente los mulos son los que más labran la tierra entonces ahora qué ocurre pues que al estar en temporada de de labranza de trabajar la tierra y tal con los mulos ellos suben de precio y de valor porque todo el mundo necesita mulos de hecho tengo un vídeo en el canal de hace un año y pico o dos años en el zoco yendo a preguntar los precios de los mulos y se ve como el hombre me dice 150 euros el mulo 100 euros el caballo y ahora nos encontramos en una en un contexto en el que los muros están a 800 mínimo 800 700 mil así que ahora mismo para nosotros comprar un mulo por mil euros no era una opción así que encontró a ver unos muros que estaban como a 500 euros 600 que era un precio más posible para nosotros ahora mismo pero todos esos muros que eran baratos eran muros que estaban en condiciones físicas reguleras y sobre todo muros que no estaban estrenados ni estrenados y entrenados ni nadie los había montado nunca y les habían puesto peso todavía eran bastante jóvenes entonces era es un riesgo traerte un animal de ese tipo porque bueno puede salirte bien o puede salirte mal tiene esto muy hinchado uy a mí esto te ha picado una avispa esto te ha picado una avispa esto te ha picado una avispa a ti te ha picado una avispa a negro mira cómo tiene el hocico hinchado negro lo veis qué quieres qué quieres papi con la avispa y te duele ay hijo mío sobre las 7 u 8 a ver ya me llamó para decirme que creía que se iban a volver con las manos vacías porque no habían encontrado nada los muros estaban muy muy caros y que se habían animado incluso a probar algún potro algún caballo con idea de que bueno estaban tan tirados de precio y y tal que lo mismo había alguno que nos podía también hacer el apaño para ciertas cargas en la finca y él sabe mi ilusión y mi sueño siempre de haber de tener un caballo y tal entonces pero que aún así no había ninguno que le convenciera por una cosa por otra y justo cuando se iban del zoco apareció un señor que les dijo a belia al vecino que se estaban interesados en un en una yegua que él tenía una bastante grande muy grande y muy fuerte y que nos podía servir para llevar ciertos pesos sin problemas y que además era bastante mansa que está muy bien cuidada tal entonces bueno pues ya de perdidos al río aceptaron fueron a verla y está aquí ha llegado bueno atención porque se viene noticia es que no le puedo quitar los ojos de encima qué bonita es por dios y es que la yegua el dueño pedía de primera 600 euros por ella abel consiguió rebajarlo a 500 y luego lo rebajó a 400 o sea que esta potra nos ha salido por 400 euros y no solamente esto atención porque la yegua no viene sola y eso no lo habíamos dicho todavía la yegua está preñada la preñaron en marzo así que esto significa que dentro de unos meses tendremos además un potrillo o sea creo que no hemos podido salir ganando más de verdad os lo digo que ilusión me hace que afortunada que agradecida y qué maravilla y además se ha dado así la situación porque abel se marchaba o sea que esto ha sido pues porque ha tenido que ser a mí me gusta pensarlo así qué maravilla qué maravilla así que ahora necesito vuestra ayuda así que esta preciosidad de yegua todavía no tiene nombre como os imaginaréis os he esperado que lo sepáis porque como muchas veces ya hemos hecho entre todos le hemos buscado nombre a muchos de los miembros y animales que están aquí en la finca la verdad es que yo estoy un poco espesa no se me ocurre nada si no os diría pero ahora mismo ahora mismo no no lo tengo claro así que a ver si entre todos en los comentarios vais poniendo los nombres que más os parezcan que más os gusten y de los que tengan más los comentarios con el nombre que tengan más me gusta pues entre esos elegiré uno sin duda y os lo diré el próximo día a ver si se os ocurre un buen nombre para esta yegua que le hace falta por favor mirad qué maravilla qué mujer qué bonita que como le brilla el pelo en el sol mirad qué cream que estoy deseando que le crezca y ponerle un pelo precioso que maravilla la verdad es que esta pedazo de yegua marroquí yo la veo con muy buena condición física y bueno si os fijáis aquí en esta zona según de que se hunde un poquito después la barriga ya de preñada que se le empieza ya a notar pero si queréis saber alguna vez cómo comprobar la condición física de un caballo de un equino y de la mayoría de animales porque la vaca se mira igual en la oveja se mira igual en la cabra se mira igual la condición física realmente se mira arriba en la zona lumbar donde está este hueco si os fijáis que en el caso de ella no está hundido porque esté delgada está hundido por por la barriga que se le marca no pero lo que se hace es tocarla aquí arriba en la zona lumbar un poquito más arriba donde está el hueco y si se hunde es que el animal no tiene tan buena condición física y podría mejorar y según de muchos que estarían sería porque el animal está muy delgado no pero que muchas veces miramos nada más que la barriga y la barriga no lo es todo no sólo con verle la barriga uno sabe la condición física de un animal puede tener más o menos barriga y tener mejor o peor condición física que no tiene nada que ver mira yo no entiendo de caballos mucho pero si sea algo algo sé siempre cuando era pequeño lo que escuchaba de mi padre mi padre le gustaba mucho los caballos y tenía ahora mismo esta yegua no nos conoce entonces montarla coger tu confianza rápido no es recomendable ni montarla ni hacerle cosas desagradables cosas que no gusta como atarla o cogerla así para llevarlo siempre hay que darle un poco de libertad y darle tiempo para que ella nos conozca nosotros a ella por eso ahora pues se recomienda caricias venir y las caricias y traerle pienso se lo das traerle hierbas ricas así algo que le gusta se lo das entonces ella te va conociendo ya luego cuando tú le pides cosas responde más fácil aún y luego la verdad mira mira caricias y ella está encantada o sea no 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 se molesta por ejemplo ahora ahí hay pinchos yo puedo quitar pero prefiero no hacerlo ahora prefiero darle más tiempo si mira hay unos pinchos aquí y aquí ya se molesta tiene la crim por ahí llena de pinchos de pinchos que desde una hierba que yo no la dejó crecer tanto pero hay una hierba que crece mucho por aquí yo he limpiado mi campo de esta hierba hace tiempo pero sí que hay cosas son estas yo recuerdo que áfrica la perrita que teníamos mi mejor amiga siempre a por siempre se llenaba de esto porque ya era muy bajita esto crece muy a ras del suelo y todo el animal que tenga pelo y bajito se lo lleva por delante y se y luego esto un caballo se le mete en el pelo para quitarlo no vean lo que se sufre esto como si se me engancha al caballo en el pelo como si se me engancha a mí alguna vez se me ha enganchado pero bien enganchado y esto para quitarlo costaba un cubo entero un cubo entero mira tiene la acequia y al lado y todo eso pero claro no no conoce todavía no conoce de verdad ayer en el mercadillo he descubierto que tenemos la mejor vaca familia de tierra de kenia de verdad es que fui y si yo llevo alucina y la mía la más gorda la más cuida y la más fuerte la nuestra no porque es vuestra también familia de nuestra de verdad es la más fuerte y la más cariñosa mira lucina es un encanto yo estaba diciendo ojalá pudiera ser mi caballo lucina del principio no era así no pero también es cierto que te digo una cosa que me he dado cuenta con el paso del tiempo que los animales cuando llegan de pequeños es más fácil adaptarlos a ti que cuando ya llegan adultos lucy por ejemplo cuando llegó bien pequeña fue fácil manejarla pero cuando llegaron las ovejas que eran adultas como como lo es en este caso la yegua las ovejas al principio yo me agobiaba que decía esta gente que corren huyen de mí como si vieran al demonio que no me echan cuenta no las voy a poder pastorear llevar de un sitio para otro nada dos semanas todos los días con ella porque estoy todos los días con todos y a las dos semanas estaban de lujo súper bien súper súper bien o sea que paciencia tiempo dedicación y se consigue lo que pasa que al principio de primeras que le caricias mira 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 que se queda tiesa se queda tiesa le encanta le encanta está todo el día cada vez que me ve el peine viene corriendo y la tenemos mantenemos bastante limpia normalmente porque es blanca y está en el campo y tenemos barro y si está limpia veis las patas y si está limpia es porque porque le damos a esto bastante a y es una manera sin necesidad de bañarla y mojarla de mantenerla limpia me gustaría me gustaría saber cuántos kilos tiene los pues para pesar la verdad pero pero me encantaría y a mí pero lo que pasa que para pesar este bicho no sé qué peso se podrá el peso de la aceituna el peso de la aceituna de cuando vamos a hacer aceite que sí de la cooperativa existen estos pesos por supuesto la verdad que he descubierto tener 10 como la cocina 10 sólo 10 bien cuidados los cuidas un año te traen un dinero curioso todos los meses todos los meses te pagan o sea con lo que he visto en el mercado los precios y todo eso tener una cuadra grande donde tener 10 o si tienes 15 o 20 mejor o sea te dan un dinero todos los meses un dinero guay aquí en marruecos bien y luego he notado que hay crisis crisis de animal en marruecos sobre todo de cordero corderos son carísimos o sea una cosa que no se me no la puedes creer vamos 500 euros vale un cordero de seis meses increíble sea lo claro que también las vacas he visto ayer luz y no sé pero yo he visto vaca más pequeña que lucy que valen es que lo digo no se va a parecer que estoy exagerando pero es la verdad 2500 euros más pequeñas que lucy mucho más pequeña que luce que lucy mucho más bueno tendrá unos 180 200 kilos por ahí y el kilo de carne en marruecos ahora mismo la carne ha subido un mogollón o sea la carne vale mucho pero está esta tía cuesta cuesta no sé cuesta no no yo no quiero vender a lucy no hombre ya la idea ya es que lucy pasa que no quiero no quiero pillarme no quiero pillarme verá tú como te levantes para arriba no quiero pillarme pero no quiero pillarme los dedos porque no me gusta decir nunca haré nunca la venderé nunca se sabe lo que puede pasar pero pero la idea desde el principio desde el principio es que se quede que haga crías la idea es que haga crías y y y que ella pues sea una de las madres no pero de momento la idea es que ella se quede con nosotros más que nada nos gusta tiene un tamaño y una fisonomía muy buena muy grande también tenemos que ver a la hora de que de leche cuánta leche da ya ya no es lechera bueno es mezcla entre cárnica y lechera pero va a dar más carne que leche si nos ponemos si nos ponemos a elegir dará más carne que leche no pregunto es no lo sé corrígeme pero pero bueno nos puede dar si dios quiere buenas crías en nuestra primera vaca la primera de muchas si dios quiere y